Ready Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de querer Te valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rampi, marco Y a veces te comeré Eres que rico es ¿Cómo es? Hagámonos como tú quieras Donde quieras, nena Vamos a repasar las posiciones Que tú vete cubano Como se pone Talía Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Agárame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin agropecimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Viste la zona México Jura ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Yo también quiero Me de ser contigo Pa' meterme adentro Tengo mi motivo Pa' mostrarlo una y otra vez Por este momento Yo también soñé ¿Cómo? Yo también quiero Me de ser contigo Pa' meterme adentro Tengo mi motivo Pa' mostrarlo una y otra vez Por este momento Yo también soñé Agárame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh Lo veré este jugador ¿Cómo se pone? Yo también quiero Me de ser contigo Pa' meterme adentro Tengo que ir contigo Vamos tratando una y otra vez Por este momento Yo también soñé